¿Qué tal? Voy a catar Besarna Real. Es una crianza de tempranillo de la horneada 2007, elaborado por Vinos Colomán, en Ciudad Real, en Pedromonio concretamente. Etiqueta morada, de la operación de origen La Mancha, es un vino tinto con crianza no menos de 100 mesas de barriga y su posterior crianza botella. Tiene un color rojo cereza de capa muy alta, muy expresivo. El ribete, la zona exterior ya presenta una leve evolución, apenas inaceptable y una imperceptible. Nariz compleja, intensidad media, predominio absoluto de atingarillo con su complejidad de frutos rojos, es un glase. Hay algo de fruto rojo caramelo, manzana caramelo, no detecta enseguida. Cerezas, kir y algún recuerdo al crema de casis. Sí señor. Paso ameno, canino muy fino, madera muy integrada de vino, sabroso, un recuerdo de harina semi-cor, un poco justo medio. Es un vino tinto al ideal para guichos, tartamuzas, incluso unos garpachos. Un conejo de laquillo también lo soporta muy bien. En cualquier caso, si es con amigos, mejor. Y yo brindo contigo por ello. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.